Camino me lo da Camino me lo da Eugenio ¿Qué te pasa? Toma, vení Vení un minuto Agárrala, eh Con la mano me tenés que romper el pecho Rompimelo, matame, matame acá Vale, espera, que te voy a estar en los ojos Imaginarme a alguien para contigo Pero matame La cara no No, dale, matame Eso No, que no te quiero nada Me tiro con vos Que sí, que sí te quiero Me ha dicho que estaba mejor el otro día Pero no te los digo lo que me ha dicho después Que pues me lo tengo coloring Vale, gracias por ver No te quiero nada No te quiero nada